El virtuosismo de Morgan Simansky llegará este jueves a Viña del Mar. El destacado guitarrista mexicano realizará una única función en el marco del Tercer Fórum de las Culturas y la temporada cultural de la Universidad Andrés Bello. El concierto está programado para las 19.30 horas del jueves en el campus de Los Castaños de la Universidad Andrés Bello con entrada general de 2.000 pesos y 1.000 para estudiantes. Se lo cambian antes. El problema es...